Marcelo Music Todo el verso de verdadero me lo hará libre Lo que siento por ti mami no es normal Es que mi alma está a punto de estallar Y es que quiero decirte tanto y tanto Si te alejas de mi me hago en llanto Y si algún día llego a perderte de seguro que no aguanto Es que en el mundo no hay ninguno como tú Y si yo estoy contigo mami yo me quedo cool Este amor yo te lo juro que lo voy a agarrar a full Tú me quieres yo te quiero mami esa es la actitud Es que no voy a dejar de amarte Te quiero tanto y tanto que no puedo soltarte Dicen que este amor es un error fatal Pero ocultarlo mami es algo que no puedo más Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto y tanto Que si me alejan de ti me hago en llanto Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto Que si llego a perderte te lo juro que no aguanto Que es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto y tanto Que si me alejan de ti me aguanto Que es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto Que si llego a perderte te lo juro que no aguanto Me enamora cada día que yo paso junto a ti La magia del amor que a tu lado descubrí Pues son tus besos, tus caricias Esas luces que iluminan hacia ti Yo quiero dedicarle una canción bien linda A esa niña que todo su amor me brinda Eres mi todo, tú mi dulcero Y entre todas tú eras la que yo quiero Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto y tanto Que si me alejan de ti me aguanto Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto Que si llego a perderte te lo juro que no aguanto Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto y tanto Que si me alejan de ti me aguanto Y es que te quiero tanto y tanto, te quiero tanto Que si llego a perderte te lo juro que no aguanto Soy un ser humano mami lleno de defectos Si voy por mal camino tu guía me hace al correcto Cometo mil errores tratando de ser perfecto Y si es por ti yo a todo estoy dispuesto Que esté contigo yo me siento reda y ser tu chico, ser tu pollo Y que tu seas mi man, presentarme al mundo entero como si fuera tu guay Ya no fumo marihuana y ya solté la 45 Y seremos tu y yo, siempre que hay amor Siempre que hay amor, siempre que hay amor Seremos tu y yo